Seguiremos trabajando a pesar de los efectos negativos que traiga la reforma, aun ni que sea aprobada. Así lo indicó el coordinador de la Federación de Cámaras de Comercio en todo Coahuila, Héctor Rodríguez López. En caso de que se apruebe la reforma tal y como se está planteando, pues desafortunadamente esto va a tener efectos para la sociedad a nivel empresarial y a nivel de economía. En ese sentido, nosotros como Cámaras Empresariales tendremos que forzosamente seguir en diálogo con el gobierno federal y con todos los gobiernos, pero en específico el gobierno federal que de alguna forma también es el que pudiera de alguna forma trabajar en conjunto con el sector privado para disminuir los efectos negativos que pensamos que va a tener la implementación y la aprobación de esta reforma. Y hubo aprobación porque desde el hecho de que se planteó esta iniciativa, pues produjo efectos negativos. Ya hay inversiones detenidas, nada más por eso, por esa incertidumbre, pérdida de empleos, obviamente disminución del crecimiento económico y con la aprobación, pues esto se va a agudizar. O sea, si la batalla se perdió, ni modo, y quienes se quedan en México, pues tendrán que seguir empujando, ¿no? Así es, por eso digo, no nos queda más que dialogar, seguir trabajando, con hacer, ahora sí que algún tipo de postura radical, no vamos a ganar nada, esa es la realidad. Realmente, pues la postura del gobierno federal ha sido muy firme, desafortunadamente, muy cuadrada, a pesar de que nosotros como organismos empresariales hicimos diferentes propuestas de mejora a la iniciativa original de la reforma. Pero, pues bueno, tendremos que seguir trabajando, los que estamos aquí, pues sorteando la situación y seguir, pues en coordinación con los tres niveles de gobierno, esa es la mejor opción que nos va a quedar. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.